Aquí estamos en la página de Maikillacollo desde Suiza esta vez para reportar con un cocinero de también Quillacollo pero más propiamente de Tapacarí y Maynata Juan Foronda aquí en Suiza ¿De qué lugar de Quillacollo vende Juan Foronda? Yo vengo pues de la calle Pacheco número 22, 24 entre Cochabamba y Blanco Galindo Manta. ¿De qué familia es de cuyos padres? A ver para recordar la memoria de los que tal vez no les recuerdan. Yo vengo de la familia Foronda pues hay de los catreros ahí de toda la vida de mis abuelos ¿Qué es lo que estás preparando en esta oportunidad en el restaurante Aruma en Basel en Suiza? Una paella mixta marisco y pollo. Normalmente lleva cerdo pero como no queremos mezclar en la primera entrada hemos tenido un poco de cerdo entonces sólo hemos hecho marisco y pollo. Bueno y ahora cuéntanos acerca de tu experiencia profesional. ¿Cuándo saliste de Quillacollo? ¿Qué tiempo ya te perdiste de allá? ¿Dónde aprendiste la cocina? Bueno ya serán unos 20 y pico años ya que estamos fuera de la tierra y con suerte aquí hemos hecho el aprendizaje de la cocina en Basel hace unos 18 años o algo así y con esa experiencia y tal entonces estamos aquí trabajándonos tranquilamente. ¿Somos hasta allá de Cunqui? Hay unos colgacitos que no están en la casa y tal entonces no entienden. Tal vez eso tardemos en los restaurantes y no entienden. ¿A qué amigos de Quillacollo recuerdas en la distancia? A ver, que amigos, puta, todos los amigos ahí, puta, de la plaza principal, los coqueros. Aunque los amigos la mayoría ya no viven en Bolivia, puta. ¿Dónde viven? En Mallorca. En Mallorca. Por todos lados andan regados estos paisanos también como uno ahí trotando los mundos. Bueno Juan, te agradecemos por esta pequeña nota que nos das. Te deseamos siempre lo mejor en tu trabajo como cocinero profesional y despídate saludando a la gente que quieras enviar tus saludos en Quillacollo y en el mundo. Bueno Víctor Hugo, primeramente agradecerte por la entrevista bonita y el reportaje que estás haciendo y que sigas adelante con tus programas y tus proyectos y un saludo a todos los amigos de Quillacollo pues ahí para que estén contentos y denle una chicha en mi nombre. Gracias. Emocionado ahí Juan Foronda, loquito Foronda, más conocido en el mundo familiar y de sus amigos y ahí cocinando su paella, su paella internacional, paella española. Él ha viajado por muchos lugares del mundo con su cocina, su arte, su culinaria y ahora en Suiza está preparando una paella y a la vez saludando a los quillacolleños que le ven a través del internet. Gracias Fano. Hombre, muchas gracias a ti Víctor Hugo, suerte.